Buenos días, hoy me dirijo otra vez a Nueva York. Es el último día ya, mañana vuelvo para Londres. Y hoy voy a hacer también día yogui. Voy a ir al estudio de Yogamaya otra vez porque me gustó mucho. Y en recepción me recomendaron un par de clases. Y después, si me da tiempo, voy a ir al estudio de Jivamukti Yoga, que se fundó en Nueva York, como bien sabéis. Y hacen clases cada hora, así que eso va a ser fácil. Otro que estaba en mi lista era el estudio de Dharma, Dharma Yoga, que también se fundó en Nueva York. Lo que pasa es que yo con Dharma Mitra ya he practicado en Londres y me apetece probar otras cosas. Mi estilo no es Dharma, es más viñasa, pero es un estilo de viñasa con significado. No sé cómo explicarlo muy bien. Pero Yogamaya, el estilo que se enseña allí, conecta mucho con la manera que tengo yo de enseñar. Y por eso me apetece más ir allí. Así que eso es lo que voy a hacer hoy. Ay, se me había olvidado de decirlo. Hoy es San Valentín. Los americanos se vuelven un poco locos, la verdad. Pero bueno, en España también, así que... Me he cogido un café para sobrevivir el trayecto del bus. Y no os había enseñado Filadelfia, pero estoy en uno de los sitios más importantes de la ciudad, así que os lo enseño un poco. Aquí delante es donde tenemos la campana de la libertad, Liberty Bell, que es donde se proclamó hace unos 240 años, 240, en 1776 creo, la libertad de Estados Unidos. Y aquí está el centro donde te explican todo, el Independence Visitor Center. Te explican pues toda la historia y todo esto. Y un poco por detrás está un sitio que se llama El Mint, que es donde la tesorería, donde se imprimen las monedas. Hola, pues he llegado a Nueva York. Voy a desayunar. Hoy al ser un día entre semana, el bus ha tardado un poquito más. Así que he llegado un poco más tarde de lo que pensaba. Pero no pasa nada, tengo tiempo a estar en clase. Me voy a mi sitio preferido de Beigles, a desayunar y a tomarme un rey. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya he salido de clase y si tenía alguna duda de venir, se me ha ido completamente. Me ha encantado la clase. Ha sido una de esas clases que la haría cien mil veces más. He aprendido cosas nuevas, hemos hecho canto de mantras con el armonium. Hemos usado la silla de yoga, que no la había usado nunca. No sé, ha sido impresionante. Me ha encantado la profe muchísimo. Y ojalá pudiera practicar más aquí. Si venís a Nueva York y os apetece, no lo dudéis porque yoga maya vale muchísimo la pena. Y este sitio lo conozco porque mi profe me lo recomendó. Y estoy súper contenta de haber venido. Ahora voy a ir a Shiba Muti a ver si puedo hacer alguna clase. Y si no, pues cenaré. Comeré algo allí. Aquí sacan las basuras, no hay contenedores, sacan las basuras a la calle y pasan no sé cuántas veces a la semana. Un par o tres a recogerlas. Me parece esto. Me he encontrado con un mercado. Tienen un montón de productos frescos, orgánicos. Bueno, un farmer's market. Y aquí ya estoy a dos minutos de Eteba Muti. Y aquí ya estoy a dos minutos de Eteba Muti. Esta es una de las salas del centro de Shiba Muti. La sala Godes es donde voy a hacer yo la clase. Ay, que me lo llevo, que me lo llevo. Ay, y aquí tienen dos más. Bueno. Aquí está para camillarse y para ducharse. Una chica me lo ha enseñado todo. Esto, no sé, me ha dicho que eran un armario. Y aquí está. Bueno, pues ya he dejado mi chaqueta y los zapatos y me dirijo a la clase, ya os contaré Clase acabada, estoy reventadísima, ahora son las 4 y media pasadas, lo del yoga nidra es a las 5 y media, así que no sé si me va a dar tiempo porque no he comido y mi bus es a las 7, no sé, me lo voy a mirar y a ver qué hago, me encantaría ir, pero bueno, por hoy estoy contenta Hello, pues ya salgo de Jilamuncti, al final he decidido ir a la clase de yoga nidra porque esta es una oportunidad en la vida, no creo que pueda venir a Nueva York y el señor Darman Mitra está mayor ya, así que voy a ir a una clase suya de yoga nidra, que además como ya llevo dos clases de asana pues no será tan cansado y me he cambiado el billete de bus porque como la clase es un poco justa y me gustaría comprar algunos regalitos o souvenirs pues me he cogido un bus que sale a las 8 y 25 en lugar de a las 7 que es como lo tenía, así que así lo puedo hacer todo, estoy contenta y justo al lado del Jilamuncti Center tenemos Union Square, que está muy bien, hay muchas tiendas al lado, hay un focus y nada, 5 minutos para arriba ya tengo el Dharma Center, que es al lado del Flat Iron. Bueno, pues de camino al Dharma Yoga Center podemos ver el Empire State y el Flat Iron Building, que es muy chulo, la verdad. Bueno, ya he llegado al Dharma Yoga Center, voy un poco justilla de tiempo y como no, están en el quinto piso, no el sexto piso, pero a ver los cinco. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya he salido de Yoga Mindra, estoy aquí meditando un poco, y que bien, ahora ya estoy relajada, voy a ir a comprar algunas cosillas que, bueno, algún souvenir hay que llevar de vuelta, digo yo, si no quiero que me maten. El Dharma Yoga Center es como ir a casa de la boca, ¿no? Total. La decoración es recargadita. Bueno, ya lo veréis en el vídeo, tampoco he grabado mucho, pero un poquito así. La verdad que de los tres estudios que he ido hoy, este es el que menos me ha gustado, y la clase también es el que menos me ha gustado. Simplemente no tengo nada, obviamente, en contra de Dharma Mitra, pero no es mi estilo. El año pasado fui a uno de sus talleres en Londres, y con la clase de hoy lo he confirmado. Así que si sois dharmis, no me matéis, por fin. Simplemente no resueno con él. Y además, mira que llevo cinco años viviendo en Londres, y es que no lo entiendo. O sea, no entiendo lo que dice, me cuesta muchísimo. Y no es para nada contra el Dharma Yoga, porque era una profe de Londres que se llama Emi, Emi Tul, y es maravilloso, es una profe maravillosa, y ella enseña dharma. Y también me gusta un poco entenderlo, pero con el maestro dharma mitra, no sé. Bueno, no me matéis, simplemente estoy siendo sincera, y ya está, es lo que siento. Bueno, la verdad es que como yoga nidra me ha costado bastante relajarme, porque se oía un montón de sitios, de la calle, de la recepción, de gente entrando, viniendo, no sé qué. Ha empezado el de mi lado a roncar. Ha parado, después ha empezado la otra chica de mi lado a roncar, y digo, ¿pero esto qué es? Pero bueno, al final me he podido relajar y descansar un poco, que lo he necesitado. Bueno, pues al final he decidido no comprar souvenirs, estoy ya de camino para el bus, así que poco más os puedo explicar de hoy. Simplemente deciros que si venís a Nueva York y os apetece hacer algo de yoga, yo recomiendo muchísimo, muchísimo yoga maya, a mí me ha encantado. Después están los típicos que hay que ir si quieres un poco friki del yoga. Dharma no me ha encantado, simplemente no resuena conmigo. No os quedéis con mi opinión, si queréis ir, pues ir. Y Sigao Mukti me ha gustado, está muy bien el sitio, el café está súper bien, y la profe con la cual he hecho clase, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero intentaré ponerlo, me ha gustado muchísimo. Así que bueno, aquí lo dejo y espero que os haya gustado.